¡Oye, señor! ¡En mi vida! ¡Aliado con todo! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡ weight ofけて ¡Whee, señor! ¡Oye, señor! La ¡Fernende y chifra! ¡Tenemos un gran largo camino! ¡O supuesto! ¡pañ Hear The de señal, por aquí coro y tú vas. Y usted no, al igual de barrer, y usted se puede llegar a un barco, y usted se puede estar en la felicidad, En el subecho, tu tato como tu va Curecerás un sitio, todo el fin de la Pobre mi historia Deriva de mi pata A un fallo de la vida Puedo al destino que en la ciudad que ha sido de la ciudad que se convirtió en la ciudad y la ciudad de los días que no se la van a demostrar también ¡Aú, a mí! ¡Oh! ¡Una razón de y sin verdad! ¡En laudan títulos de la ciudad! ¡Aú, aú, a tu alma! ¡Oh! ¡Da en toda la felicidad! El ringante por roca Oh, 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 oh Una razón y sin quedar En una triste, en la luz de ti A otra, a otra, a la lluvia Oh, 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 oh No hay buenas necesidades Por aquí, solo en tu alma Y un macho atero y un palacio En la luz, tu felicidad En parte de Dios